Así lo canzamos, bien bonito Esta tarde, maravillosa, para que lo canse Viene, así Para que lo baile, viene la gente a los títulos, cariño Y viene el sonido Un poquito de monitor Sarosa Patricio Romero Estabaendo Baila negras, mueve la cintura Y a mi me da locura el ver que sí bailan Ido, baila negras, mueve la cintura Y a mi me da locura el ver que sí bailan Boy me voy a morir con while me doy No me vas a matar Yo te voy a morir y no te vas a matar Ay, baila, baila negra, ay, mueve la cintura Que a mí me da locura el ver que sí bailar Ay, baila, baila negra, ay, mueve la cintura Que a mí me da locura el ver que sí bailar Con tu movimiento, yo te voy a morir Con tu movimiento, yo te vas a matar Con tu movimiento, yo te voy a morir Con tu movimiento, yo te vas a matar Vamos, voy a la cintura, voy a la cadera Cintura, cintura Y ahora sí, ahora un paso, ahora un paso Porque llegó la negra Rumelia De una negra se llama Rumelia Le dice Rumelia, la negra Rumelia Es un movimiento, movimiento para bailar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Y ahora sí, 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 ahora sí Tú me vas a dar a tu hogar Ay, Rubén, ya Sí, sí Ahora yo quiero ver todas las parejitas que están bailando Nos vamos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Sí Hey, hey, hey Y verán, sí, verán cómo se mueve Esa de la rubia es pura candela Candela, candela, candela para bailar Y verán, sí, verán cómo se mueve Esa de la rubia es pura candela Candela, candela, candela para bailar Oye, ahora todos los que están bailando nos vamos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, oye Vamos avanzo Vamos bailando, vamos gozando Y vuelve, y vuelve, y vuelve, cadela, mueve, y vuelve Chau te lo hiciste Gracias.